Andrés Sotero Klein, gran hincha de Católica, por supuesto, que demoró un tiempo importante en desarrollar este proyecto que vamos a abordar en profundidad. Vamos a preguntarle ahí también para él cuál es el periodo más glorioso en la historia de Cruzada. Pero lo primero, Andrés, junto con saludarte, agradecerte estos minutos, es preguntarte. ¿Te gustó ayer lo que viste en el 3 a 0 de Católica sobre Oriente Petrolero? Buen día para ti. ¿Cómo estás, Rodri, querido amigo? Tanto tiempo, Edson. Un abrazo a los dos. Sí, me encantó la Católica ayer, una propuesta nueva, yo la verdad estaba como escéptico con esto que Ariel Holland anunció tanto, este 4-2-4. Yo en general soy de los que creen que cuando uno mete mucha gente arriba suele ser un despelote o un llamado al pelotazo al área. Y la verdad es que no, yo encontré unos desdoblamientos espectaculares, bueno, entre Pinares e Isla que ya tienen un tándem más o menos armado, y más encima, Bayron Nieto me sorprendió mucho, para mí fue el mejor de la cancha, como volante mixto, haciendo un recorrido importante, y cómo le cubría la espalda a Isla, y cómo también hacía una cobertura ofensiva pasando por el lado de Pinares. Y por el otro lado, Alexandra Aravena, que creo que puede ser el gran proyecto del fútbol chileno, si está yo se con solía en Católica. A mí me gustó mucho la propuesta, así que, bueno, ahí es el primer partido pretemporada. Oriente Petrolero la verdad es que no era el mejor rival, pero de todas maneras es un buen apretón, va a ser el primero de la temporada. Sí, Rodri, Andrés, un gusto saludarte, lo bueno que cuando tenemos un invitado como Andrés, podemos hablar de fútbol también, y compartimos algunas cosas del análisis de ayer, o sea, hace un rato yo decía, me sorprendió lo de Bayron Nieto, me gustó mucho. Y voy a hacer la pregunta desde lo que planteaba yo, porque nos quedamos con el último golazo de Clemente Monte, pero yo le decía a Rodri, a mí, por lo futbolístico, por la ejecución, me encantó el segundo gol, el de Alexander Aravena, porque creo que muestra mucho lo que quiere plasmar en cancha el técnico Ariel Holand. ¿Tú con qué gol te queda? Y no sé si coincide un poquito con esto último, de que refleja mucho la idea de lo que puede ser Lucet. Sí, o sea, el gol de Monte fue espectacular, además fue para cerrar el partido, un bombazo extraordinario después de una tremenda jugada, pero efectivamente, yo soy más fanático más que de los goles espectaculares por una genialidad individual, yo soy muy fanático de los goles colectivos, y el gol de Aravena efectivamente fue una jugada colectiva extraordinaria que más encima la define con una palomita espectacular, ratificando lo que se espera de Alexander Aravena, no hay que olvidar que la Católica lo presta con una opción de compra que Ñuglense hace efectiva, la Católica le pone siempre a estos préstamos una cláusula de recompra, y la Católica se la jugó por traerlo de vuelta, o sea, no hizo una inversión menor, digamos, en esto, y creo que le va la razón, jugando además en una situación como una especie de wing o volante externo por la izquierda, donde a pie cambiado suele acentralizarse, permite jugar con el campo a su favor, y que pase el truco menos por detrás, así que me pareció espectacular, no, a mí me pareció muy bueno la Católica, ilusiona obviamente a uno como hincha, pero yo en esto de la pretemporada siempre soy medio escéptico, porque a veces la pretemporada llama al engaño también. Es verdad, es cierto aquello, fue un año haciado el 2022 para la Católica, pero que en el fondo, uno podría considerarlo un paréntesis, considerando los cuatro títulos largos, de torneo largo, en los años anteriores, y también yo en este ciclo agrego el dicampeonato de Mario Sala, es decir, en un periodo importante la Católica fue seis veces campeón. Yo no sé si eso da, de acuerdo a Tonales, a tu estudio, a tu perspectiva, para decir de que lo que hemos vivido es el periódico histórico más importante de la Católica, ¿tú lo consideras así? Absolutamente, por varias razones, y bueno, y de hecho, y aprovecho de decirlo en el libro, ustedes ven la portada, es el famoso gol del Chapa, el 30 de abril del 2016, cuando todo cambia, y ahí lo voy a mostrar bien para que lo puedan ver, porque este es el hilo conductor del libro, que repasa toda la historia de la Católica, a través de cuentos, anécdotas, algunos testimonios también, algunas cosas específicas, pero el hilo conductor es el gol del Chapa, porque precisamente, como dice Rodrigo, es un punto de inflexión hacia los mejores años de la Católica. No sé si ustedes se acordarán cuando, entre el año 2011, el famoso 12 de junio del 2011, cuando la Católica pierde esa final con la U, la famosa final del cotillón, cuando la U da vuelta a la U de San Pablo y le da vuelta de manera espectacular el partido de la Católica, comienza un periodo que es muy negro, es muy duro para todos los hinchas católicas, muy angustiante, pero donde hablar de fracaso sería, sería, yo, y perdón la palabra, porque sería ridículo, Católica siempre estuvo peleando todos los torneos, llegó a semifinales de Copa Sudamericana, luego a un cuarto de final de Copa Sudamericana, donde se encuentra con un Sao Paulo que tenía un Rogerio Senna inspirado, tenía a Luis Fabiano, a Pablo Ganso, o sea, un equipazo, pero siempre estuvo ahí, ahí, y en las instancias finales algo pasaba, pero había una sostenibilidad en el proyecto del club, la Católica además tomó una decisión difícil, pero que yo creo que hoy día, en los tiempos actuales, es aún más difícil de tomar, y aún más valorable que es sostener el proyecto pese al mal resultado y a la presión de los hinchas, viene el gol del Chapa, se libera todo, y como dice Rodrigo, después del gol del Chapa viene, bueno, ese famoso título después de seis años angustioso, viene el primer bicampeonato en la historia del club, luego viene el primer tetracampeonato en la historia no solo del club, sino que en la historia del fútbol chileno en torneos largos, y además, y bueno, y el prólogo del libro lo escribe Cristian Álvarez, el Guaso, y el Guaso dice que lo que pasó el año dos mil veintidós del prólogo es una pequeña pausa que ocurre en el fútbol, no olvidemos que en el fútbol del FN, al final los hinchas no se olvidan que participan dieciséis equipos en torneos como el chileno y sale campeón solo uno, o sea, no podemos hablar de que los quince fracasan. Y la Católica, claro, tuvo un paréntesis, un par de malas decisiones, que a veces hay que decirlas también, así como toman buenas decisiones, pero que obviamente él está convencido de que, dado esta estructura de club que está teniendo la Católica, este proyecto, él cree que fue solo una pausa para seguir adelante con este tremendo proyecto que trae el momento más ganador de la historia católica. Uno siempre puede discutir, y en el libro aparecen muchas historias de la Católica, por ejemplo, de los años sesenta, que todos los que vivieron en esa época dicen que a la Católica le faltó ser más campeón, también le pasó mucho que se topó con el mejor equipo de la U de toda la historia, que es el baleazón. El agua de historia. Exacto, exacto, y no, y en clásicos universitarios memorables, desde los de antaño, cuando se jugaban a las diez de la noche, después de tres horas de un espectáculo notable, con hincha de ambos equipos conviviendo en todas las tribunas, y no pasaba nada, era otro fútbol, otra realidad, y maravillosa, pero con dos equipazos. Pero claro, si uno va a los números y a los títulos, obviamente esta última época es la más ganadora del club. Andrés, hasta ayer tuve la posibilidad de tener este libro en mis manos, lo llevé a las oficinas de Red Gold, porque el concurso va a terminar, y hay que entregárselo a los ganadores. Dentro de las cosas que me llamaron la atención, habían dos, y ya las respondiste. Una era la foto y el prólogo de Cristian Álvarez, pero me quiero detener en ellos aún. El peso histórico de estos futbolistas, porque el Chapal lo que marcó, lo que ganó en la Universidad Católica, lo que pudo proyectar además, en la selección chilena, y Cristian Álvarez, lo que fue toda su carrera, y tal vez ninguno de los dos era de este jugador del sello de Universidad Católica, de ser el más dotado técnicamente, de ese buen pie cruzado que ha sido parte de la historia, son de estos futbolistas que se necesitan muchas veces para punto de inflexión, por ejemplo, la garra del Guaso Álvarez, lo que proyectaba, tiene esa anécdota, cuando fue arquero alguna vez en un partido con Universidad de Chile, y el Chapa, que al principio le costaba sacar los centros, y después terminó siendo un jugador determinante, el valor histórico de dos jugadores que tú eliges para tu libro, uno para la portada y el otro para hacer el prólogo. Sí, voy a partir por el Guaso, porque al Guaso yo le pido el prólogo, porque yo creo que el Guaso representa eso, como el romper ese paradigma, o que ni siquiera es paradigma, yo diría que son ciertos mitos que se le achacan históricamente a la Católica, del equipo frío, el equipo señorito, hay una serie de cosas que el Guaso, no por lo que escribe, sino que por su historia, rompe con eso. Cristian Álvarez llega a la Católica en el año 93, luego de que en un torneo en Pulicó, había varios veedores, como los hay en los clubes grandes, y lo invitan a probarse tanto con lo polo como en la Católica, a él con Iván, su hermano gemelo, la verdad es que, y el Guaso lo reconoce muy bien, al que estaban invitando era Iván, Iván era un talentoso, delantero, rápido, encarador, muy bueno, pero la mamá, recién había fallecido su papá, que ustedes lo saben, es Luis Hernán Álvarez, goleador, que además tiene el, tiene, tiene el récord de haber marcado la mayor cantidad de goles en una temporada, en el año 63, un récord que no se va a romper, 37 goles en un, en un año, en 30 partidos, una locura, entonces claro, ellos dicen, vamos a Colo-Colo, la mamá dice, pero van los dos, o sea, no es que solo Iván, si, si quieren llevarse Iván, se llevan a Cristiano, ok, vamos, fueron a Colo-Colo, justo ese día, que viajaron desde Curicó a Santiago, Beckerman, que era el entrenador de Colo-Colo inferiores, había suspendido la práctica por alguna razón, y para no perder el viaje, se fueron a la Católica, y por supuesto que quedó Iván, pero la mamá dijo, perfecto, se quedó Iván, maravilloso, pero aquí está Cristiano, es un pack, ok, se quedó Cristiano, a los seis meses, o siete meses, no recuerdo bien la fecha, está todo detallado en el libro, y en el prólogo a Cristiano, a Cristiano le dicen, muchas gracias Cristiano, porque sabes que tú no tienes talento, tú no tienes que ir, Iván se queda, pero la mamá, y fue a hablar en la Católica, y dijo, no, no, se quedan los dos, sino Iván también se va, chuta ya, y ahí lo que pasa, es que a Iván Álvarez le dan pensión, es decir, se viene a vivir a Santiago, a la residencia de San Carlos Apoquindo, a la residencia de Mario Lindstone, y el Cristian empezó a viajar todos los días, desde Curicó, él se levantaba en la mañana, iba al colegio, del colegio se iba al terminal de buses, del terminal de buses, hasta Santiago, Santiago micrometro, hasta San Carlos Apoquindo, en un momento en que la accesibilidad era peor que hoy día, siendo que hoy día ya no es fácil llegar allá, y entrenaba, tomaba el bus de vuelta a Curicó, llegaba en la noche, y a dormir, y así el Guaso estuvo tres años, donde en tres años además le costaba entrar, el Guaso llegó jugando arriba, le dijeron, no, no tenés nivel, se fue para atrás, empezó de a poco, y siempre lo estuvieron echando, les decían, tú no tienes nivel, no tienes nivel, pero el Guaso la peleó, la peleó, la peleó, hasta que al final termina quedándose, le dan pensión, lo llaman a la selección sub-17, es figura en el Mundial de Egipto, sub-17 en el año 97, si no me equivoco, luego pasa al primer equipo, debuta en el primer equipo, termina siendo capitán de la Católica, multicampeón, o sea, él le dio vuelta a la vida, termina siendo medallista olímpico, que es algo que pocos deportistas lectores del país lo pueden decir, entonces él le gana la vida, y el Guaso en el libro lo dice, o sea, cuando dicen equipo frío, todo, oye, por favor, vean mi historia, vengan a conversar aquí, ¿qué les pasa? o sea, la Católica es otra cosa, y él lo dice con mucha fuerza en el prólogo, y por eso creo que era una buena introducción, y respecto del Chapa, o sea, el Chapa es, a ver, y esto es, no es una opinión, esto es un hecho concreto, esos seis años angustiantes de la Católica terminan justo el semestre en que el viejo José Pedro fue en salida, después de una vuelta larga, recuerden que el Chapa, claro, partió como un volante que prometía mucho, pero como que había algo indeciso en su cabeza, y ustedes no se recordarán que el Chapa incluso para, decide retirarse un tiempo para pensar, seis meses, el Chapa, seis meses, y el Chapa, acuérdense que en la, en la antigua PSU sacó prácticamente puntaje nacional, con de ochocientos y tantos puntos, tenía para estudiar lo que quisiera, tipo brillante, entonces él empezó a pensarla, pensarla, pero dijo, no, quiero volver, y en eso en la Católica se demoraron a hacerle contrato, y él dice, ok, voy a Colo Colo porque le llegó una buena oferta, y hizo la vuelta larga, y en Colo Colo no es que llegó y empezó a jugar, se fue a préstamo un año y medio a Higgins, cuando el Higgins anduvo muy bien, luego vuelve a Colo Colo, termina liderando en Colo Colo, un momento muy duro del club, fue capitán muchas veces, después va Boca Juniors, y después termina volviendo a la Católica, el equipo de toda su vida, y justo cuando vuelve, cambia todo, porque es el año del campeonato, campeonato con su gol, luego viene el bicampeonato, donde fue figura, el tetracampeonato, donde además me tocó ser capitán, y la gran figura del equipo, entonces, para mí, y esto está muy fundado en el libro, pero para mí el Chapa no solo, ya está entre los cinco jugadores más grandes en la historia católica, sumándose a este selecto grupo, donde está Sergio Livingston, Alberto Fuyú, Ignacio Prieto, y Mario Lepe, sino que para mí, y lo digo con mucha responsabilidad, y es una opinión, obviamente, como toda opinión es debatible, y la podemos conversar, pero para mí es el jugador más importante en la historia de la Católica, y se transforma por, no solamente por, a ver, primero, en los números es el jugador más ganador, el que más títulos tiene lejos en Católica, por lo tanto, ya en eso ya tiene un tema, pero además, por lo que significó su vuelta, lo que significó capitanear, este equipo en este periodo glorioso, cómo lo hizo, y cómo desde su vuelta, la Católica hace este punto de inflexión, de transformarse en el equipo, que era el favorito de las burlas de todos los hinchas, porque siempre estaba en el segundo lugar, y se transforma en el equipo más ganador del fútbol chileno en los últimos años. Ya, y te la jugaste, armaste un podio, ¿cierto? Tú colocaste un cinco, en realidad, entre un virato, dígame uno en tres, tú colocas arriba el chapa, ¿quiénes lo acompañan en este podio, de los tres jugadores más importantes, de la historia de Católica? A continuación, Mario Lépez, sin lugar a duda, el gran capitán, un hombre que jugó toda la vida en Católica, que tuvo cuatro fracturas, también la peleó, también una persona que viene de abajo, que no, no, no es una persona, tal como el huaso, una persona que tuvo que pelearla, para llegar donde llegó en la Católica, y a continuación, Tito Fuyo, para mí más que, y también es debatible, más que Sergio Livingston, sí, más que Livingston, y también más que Nacho Prieto, siendo que el Nacho Prieto, como jugador, ya fue muy importante, pero el Nacho, su gran legado en Católica, es que el Nacho, como entrenador, te cambia el paradigma, y transforma a la Católica, en lo que es hoy día, un equipo, por la forma de jugar, por el fútbol, que le gusta el hincha Católica, eso es algo del Nacho Prieto, pero ellos cinco son, pero si tengo que elegir tres, son el Chapa, Lepe, Fuyo, en ese orden. No, no, nos queda nada de tiempo, Andrés, por el horario del programa, está viendo la gente, cómo puede participar, lo reitero, a través del Instagram, de Red Gold, para llevarse este libro, ¿con qué más nos vamos a encontrar, en este texto? Bueno, en este texto, se van a encontrar con anécdotas, como cuando el Charro Moreno, el mejor jugador del mundo, en los tiempos, llega a Católica, y como se pelea con el presidente River, Alberto Bucicardi, lo va a buscar a Argentina, lo pilla carreteando en Mar del Plata, saliendo de la playa, sacándose una resaca, le ofrece ir a la Católica, y parten prácticamente juntos en el avión, le encantó la idea, está toda la anécdota súper redactada, lo mismo el gol de Tito Fuyú, el año 62 contra la U, que pega en el palo interior del arco, rebota hasta mitad de cancha, todos pensaron que se le fue el penal, y no, fue gol, porque entró en el palo adentro, el gol de Gino Valentín en el 84, en la dupla con Rosita Costa, hay un capítulo que yo creo, ya me lo han comentado varios, que no han leído, que lloraron, pero más no poder, con el capítulo donde se describe la muerte de Hugo Tupper, con muchos testimonios, de entrevistas de las épocas, o sea, entrevistas muy frescas, porque eran cuando recién pasó esto, hay una serie de cosas que, esto al final es un viaje profundo en toda la historia católica, y creo que a los hinchas les va a gustar mucho. Por supuesto que sí, André Otero, por supuesto, periodista, colega, amigo, gran trabajo, siempre la literatura deportiva es un aporte a esta actividad, y por lo tanto, uno se siente muy contento de que hayas conseguido una meta, porque yo sé que para ti era una meta de escribir este libro, y poder regalárselo, no solamente a la familia Cruzada, sino a todos los que están interesados en la historia del fútbol chileno. Gracias por estar con nosotros, abrazo, y buen año, a que venga los mejores. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, un abrazo grande para ti, para Edson, y solo decirles que lo pueden comprar en la tienda online futboldeculto.com, o también, si quieren encargarlo, latidoscruzados.com. Fantástico, y también participar del concurso de Red Goal que está publicado en nuestro Instagram. Por supuesto. Don Edson, Andrés, amigos redgolleros, nos vamos. Será hasta el día de lunes, pasen un buen fin de semana, hay harto fútbol, el partido mixtoso, liga en Europa, nos reencontramos la próxima semana. Que pasen un lindo viernes, chau, chau. Apuesta y gana de verdad en kto.com, y sin letra chica, presentó Red Goal en la clave. en la clave. No. Gracias.